Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración TV Radio Web. Un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios, dando palabras de restauración, testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración TV Radio Web. Llamados a restaurar. Dios le bendiga, mis hermanos, en esta preciosa hora. Agradecemos al Señor que usted puede estar ahí, conectado, esperando este su programa Tiempo de Restauración. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor una vez más. Gloria a Dios que Él no permite estar en este lugar. Gloria al Señor. Hoy no estamos solos, hoy estamos compartiendo con el pastor Keling. Gloria al Señor que ha estado otras veces con nosotros. Hoy Él nos va a impartir un tema muy importante en todo el ámbito. Amén. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor para entrar inmediatamente en materia. Porque hoy esto viene un poco picante. Gloria al Señor. Así que acomódese ahí donde usted está y comparta la transmisión con su familia, con sus vecinos, con todo el que usted pueda, comparta la transmisión. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor y acompáñenos a orar en esta preciosa hora. Padre bueno que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te adoramos, Dios. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te presentamos este programa, Dios amado, para que tú tomes el dominio, para que tú tomes el control, oh Dios eterno. Permite que cada vida pueda ser impactada por tu palabra, Dios mío, que cada persona que pueda escuchar tu palabra, Señor, aleluya, pueda ser ministrado a través de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos ponemos en tus manos, Dios. Amén y Amén. Gloria al Señor. Mi amado Pastor Keling se presenta en esta tarde, en este su espacio, Tiempo de Restauración. Gracias por invitarme a tu programa. Amén. Es un gran placer estar contigo y también la gente que va a escuchar también a nosotros. Y tenemos un tema aquí. Bien picante, así que. Vamos a ver entonces qué vamos entonces a aprender en este día maravilloso. Amén, 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 porque siempre hay algo que aprender. Así que muchas veces nosotros decimos, ay, pero ese tema está repetido, pero ese tema ya lo dieron, ya yo estoy cansada de escuchar. Pero de todo, de todo, de todo, de todo se aprende. Todos los días nosotros podemos aprender algo diferente de un mismo tema. No, así es. Entonces hoy vamos a tratar un tema de consignante al noviazgo. Uy, el noviazgo. Manual para un noviazgo sano. Ese es el tema general que vamos a tratar. Y yo creo que hay muchos solteros en las iglesias. Demasiado. O sea, en las iglesias evangélicas. Sí, a veces hay mucho temor al compromiso, temor al rechazo. Y también algunos, entre comillas, a veces son un poco duros, son un poco tacaños. Porque a veces tampoco invitan a la muchacha a compartir un helado, una pizza. O sea, que usted me dice que puede hacer que esa persona sienta algo y se quede oculto ahí por no invitarla quizás a comerse una pizza o un helado. Sí. O sea, que puede hacer que pierda su bendición por no... Sí, eso pasa muchas veces. A veces hay muchachas que quieren a un muchacho. Sí. Y él lo sabe eso. Ay. Porque yo creo que cuando una pareja se cae bien, hay señales indicativos para que se den cuenta. Pero a veces son, a veces me dio sonso a algunos muchachos. Y está a veces esperando y esperando. Bueno, yo quiero que ella me hable a mí para entonces a ver si es de Dios esto. Y en la Biblia, siempre el hombre es la que tiene la iniciativa. Cuando, por ejemplo, Adán estaba solo, o que sí. Dice que buscan para Adán una ayuda idónea, no se encontró. Entonces, pero cuando Dios le fabricó una dama, dice que cuando Adán vio a esta mujer, dice ¡guau! Se sorprendió. Sí, el tipo exclamó y hasta profetizó. Se portará, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán unos a la carne. Sí. Entonces, para poder entonces casarse, hay que tener una iniciativa como hombre. Digo como hombre porque yo siempre creo que el hombre siempre debe tomar la parte iniciativa en cuanto a la relación. Así es. Una muchacha no va a ir a su casa. Mire, yo hago con un novio. O pone por las redes, por WhatsApp, o pone por Facebook o Twitter. Yo quiero un novio. Se ve raro, se ve raro. Pero yo particularmente diría que aunque esté en la Biblia, yo creo que ya en este tiempo que nosotros estamos viviendo, yo creo que la mujer puede, puede tomar la iniciativa. O sea, no se ve mal en el tiempo que estamos viviendo. Porque muchas veces, nosotras también como mujeres, y hablo porque soy soltera. Entonces, voy a defender un poco a las solteras que están ahí agachadas. Que muchas veces sienten, o sea, tienen el deseo, ¿cómo le digo? El muchacho le cae bien y ella esperando a que el muchacho le diga algo, nunca ceden, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la mujer también puede que sea que la mujer invite. Que la mujer lo invite hasta un café a su casa. Usted no tiene que salir sola para ningún lado. Usted lo invita para su casa, ahí donde estén toditos juntos, donde lo estén viendo, a tomarse un café. Si al hombre no le gusta el café, usted busca la manera de que al hombre le, de usted enterarse de lo que al hombre le gusta. Y usted puede invitarlo a su casa. Usted dirá, pero Damari, ¿tú no lo has hecho? No, yo no lo he hecho. Yo todavía no, no lo he invitado porque todavía no me ha llamado la atención. Pero inmediatamente me llame a la atención, escuche bien. Inmediatamente me llame a la atención, asegúrese a usted que yo voy a tomar también la iniciativa. Porque como no se ve raro, yo soy de las que pienso que no se ve raro eso. Entonces, puede ser que alguien diga, puede ser que haya muchísimas mujeres ahí que digan, no, pero a mí me tocó a mí, yo enamorarlo o yo conquistarlo. Y todavía no lo han dicho. Pero yo quisiera ser esa primera también de poder conquistarlo y poder luego darle el testimonio y decir, fui yo que lo conquisté. Él no estaba en eso, fui yo que lo conquisté. Entonces, escuchen eso, solteros. Sí. Aquí hay una dama que está por comprometerse y por casarse. Así que cuando ella entonces un día lo invite a su casa, a tomar su café. Ay, ay, ay. Por el lado, entonces, tomó esa señal. Oh, Dios. Entonces, por ejemplo, para un noviazgo verdadero, hay que hacer algo. ¿Cómo entonces inicia un noviazgo? Bueno, inicia con una comunicación entre el muchacho y la muchacha. Sí. Durante un tiempo. Entonces, con el tiempo dan cuenta que ya hay algo más. Sí. Que una simple amistad. Y entonces, ¿deciden qué? Deciden comprometerse. Está bien, tú dices que la mujer también puede tomar la iniciativa. Quizá no así, bueno, pero hay siempre señales. Cuando a una mujer le interesa a una persona, un hombre. Pero a veces, cuando el hombre es caballero, debe tomar la iniciativa. No, yo quiero entonces, me gusta esa muchacha, y entonces voy con ella. Porque ahora a veces, digamos, bueno, señor, se ponen a orar. Yo conozco solteros que están orando y orando y orando. Y tienen ya más de 10 años orando. Dios mío. Es que Dios que le están clamando. Esperando que Dios se la mande. Señor, mándame la rubia. Y Dios preparándote una morenita. Y a veces, por ejemplo, un hombre de 40 años quiere una mujer de 20 años. No, pero ven acá. O sea, yo creo que cada quien tiene que saber cómo es su tipo de pareja. ¿Verdad? Porque yo creo que cuando alguien quiere casar, tiene que tomar la iniciativa. No, yo estoy orando y también accionando. Digo, bueno, primero hablen y también oren. Sí. Porque a veces mandan, vamos a orar tú y yo para comprometernos. Y duran a veces orando tres años. Dice la muchacha, bueno, yo creo que no te voy a querer. Ay, ay, ay. Tres años. Orando y orando, ayudando. Y también haciendo los ilicios. Y muchos mensajes por WhatsApp. Dice, no, yo creo que tú no vas a ser mi hombre. Tres años esperando. Entonces, yo creo que no está bien eso. No. Le toma los regalos, Damari. Sí. Sí. ¿Quiere una pizza? Sí, ¿quiere una pizza? Se publica por WhatsApp, por el Estado. Tráeme tal cosa, que tengo hambre y cosas. Y va a ir muchachos ahí. Ah, pobre muchacho. Le toma los regalos. Y yo, yo veo eso como si fuera una prostitución. Guau. ¿Por qué? Porque cuando una gente pone a alguien, digamos, dominicano, de juego, entonces, no es bueno. No. Es mejor desde el principio, es la base. No, mira, no me cae bien. Seremos amigos solamente, más nada. Y así entonces da cuenta el muchacho que no hay mucha esperanza ahí. Sí, eso es así. Y eso pasa muchas veces. Le toma los regalos y las cosas. Y dice, no, no, tú y yo no encajamos. Yo quiero otra persona, me enamoré de otro. El que nunca dio regalos. Pero entonces, y también el hombre tiene que ser también cariñoso. También tiene que ser suelto, tiene que saber expresarse. Yo les aconsejo a los solteros que lean Cantar de los Cantares. Y entonces sepan cómo expresarse delante de una dama. ¿Por qué? Porque yo creo que el hombre tiene que hablar con una muchacha bien. Mira, yo tengo ya de casado, tengo 19 años, Damaris. Sí. Y gracias a Dios estamos bien, gracias a Dios. Señor, duré tres años y seis meses de amor. Creo que mucho tiempo. Todo va a depender porque yo soy de la que digo que cuando es un noviazgo, o sea, que es por primera vez. Yo no, o sea, soy de la que pienso que no importa si duran tres años, cuatro años. Pero cuando ya usted me dice a mí que es una, imagínese yo, imagínese yo. Ya soy una mujer con dos niñas y que ahora venga un hombre, yo tanto tiempo esperando que ahora venga un hombre y que yo lo acepte y que entonces duremos cinco años para casarnos. Y usted puede imaginarse esa situación, cinco años, entonces para casarse, no, la situación no es así. Yo soy de la que pienso que no es así. Ya si usted es una mujer hecha y derecha y ha tenido ya una familia pasada, si usted entiende que ese hombre que vino ahora a su vida fue Dios que se lo dio. Mire, yo creo que en menos de un año usted puede hacer, usted puede rehacer su vida nuevamente. Pero eso de que de una mujer que ya tuvo una vida pasada y que ahora anda, yo diría de canchanchanas, de que hay que tengo amores. ¿Cuándo se ha visto eso? De que una mujer ya con una vida pasada, de que ahora tiene amor. Usted lo que tiene que buscarse es saber la seguridad de que fue Dios que le dio a ese hombre y casarse inmediatamente. Que las mujeres ya en esa situación no tienen amores. Las mujeres agarran y si saben que fue Dios, se casan y punto. ¿Me entiendes? Porque es que eso le da motivación a la carne. ¿Me entiendes? Y cuando ya tú estás calle arriba y calle abajo con un hombre que tú sabes que fue Dios que te lo entregó, pero yo no lo sé. ¿Me entiendes? El vecindario no lo sabe. Tú corres peligro. Tú corres peligro. Así es. Entonces hay que tener en cuenta con los noviagos, por ejemplo, de dos o tres meses o cuatro meses. Sí. O de cinco a siete años. Eso es demasiado. Yo creo que cuando alguien quiere casarse y tener un hogar estable, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ya tengo amores con la muchacha y creo que ya dos años está bien para prepararse. Sí, sí, sí. Si tiene trabajo. Sí. Yo tengo ya dos muchachas y no acepto vagos en mi casa. Ya usted sabe. Sea evangélico, porque a veces dice evangélico, bueno, yo quiero dedicarme al Señor, por lo cual no estoy trabajando. Entonces no puede enamorarse. Sin embargo, Adán tenía más gloria y trabajaba. Sí. Dijo Dios, Adán, cuida el huerto y también tiene que labrarlo. O sea que tú trabajar no significa que tú eres una persona que no busca a Dios. Hay gente que trabaja y también busca a Dios. Daniel, de la Biblia, trabajaba en el gobierno. Trabajaba y oraba tres veces al día. Sí. O sea que entonces eso no me hago así de tan prolongado así. No está bien. ¿Por qué? Porque eso entonces se toman con mucha confianza y comienzan entonces a ponerse, andar mucho solo, andar mucho solo y también cuando están, por ejemplo, ahí cerca, besándose. Sí. Entonces hay problemas. Claro. Esos besos así que prolongados, esa gente que mete demasiadas manos y cosas, hay problemas. Eso hace. Porque eso yo creo que tiene que ser prudente. ¿Por qué? Porque cuando uno es cristiano entonces tiene que cuidarse porque somos templos del Espíritu Santo. Así es. Dios nos ha hecho libres pero también hay que cuidarse. Así es. Dice Pablo Timoteo, Timoteo, hui de la fornicación. Entonces, cuando entonces tenemos mucho con una persona y eso pasa muchas veces. Siempre el pecado aflora. Porque a veces se ponen colorados los dos. Sí, sí. Y eso entonces trae como luz el pecado. Y entonces va a ser un desprestigio para esa persona y también para la iglesia en la cual reciben a esos muchachos. Así es. Entonces, ya una mujer, también con compromiso y ya con muchachos. Un año está bien. Año y medio. Yo me recuerdo, Pastor, que en Ante, cuando estaban orando, particularmente estaban orando, nadie sabía nada. Eso era tranquilito ahí porque esa gente era en su casa, los dos no se buscaban ni nada. Y eso era orando ahí hasta que Dios descendiera y dijera sí o no. Ahora no. Ahora es muy diferente. Porque ahora la publican por el Estado, mi princesa. La publican por el Facebook, mi amor. Ya están orando, pero te amo. Están orando, pero te quiero. Y yo me quedo en el aire. Lo digo porque lo he visto. Y digo yo, Señor Jesús. Pero ¿cómo que están orando y ya te amo? Y ya eres mi princesa. Y ya la gente comienza a cuestionar. Ya la gente comienza a decir, pero ¿tiene amores? Entonces cuando le preguntamos a la persona, ¿tiene amores? Me dicen, no, está orando. ¿Cómo que es tu amor? ¿Cómo que tú la amas? Y tú sabes si Dios te va a decir que sí. Tú sabes si Dios te va a decir que no. Entonces ahí pasa un problema. ¿Tú me entiendes? Porque tú mismo te estás hiriendo tus sentimientos. Mañana Dios te dice que no. Y tú quedas frustrado. Porque tú amabas a una persona que Dios te dijo que no. ¿Me entiendes? Entonces, en estos días yo aconsejaba. Yo decía, no es bueno que tú estés publicando. No es bueno que se publiquen los estados. ¿Por qué? Porque ahí es cuando comienzan las profecías. ¿Me entiendes? Y las profecías no son malas. Pero ahora como anda una ola de profetas. ¿Me entiendes? Cuando viene a ver es que sí. Y ellos te dicen que no. Y cuando viene a ver es que no. Y te dicen que sí. Entonces. Adivinos evangélicos. Sí, sí. Que nada más están esperando. Mira, nada más están esperando ver tu estado. Cuando te ven que ya tú subiste una foto abrazadito. En antes eso no se usaba. Eso no se usaba. ¿Me entiendes? Ni siquiera cuando estaban orando se visitaban. No. Tal vez se visitaba un domingo. Y eso era media hora y para su casa. ¿Por qué? Porque buscaban la forma de no tener mucha conexión. ¿Para qué? Para que Dios hablara. Hoy no. Hoy no es Dios que habla. Mayormente lo que habla es el deseo. ¿Me entiendes? La carne. Más rápido. Entonces, hay un problema bien fuerte en esa situación. Entonces, hay la edad para casarse en el hombre y la mujer. Por ejemplo, el hombre a los 25 y 27 años, 30, ya está listo para casarse. Sí. ¿Por qué? Porque tiende siempre el hombre a madurar más lento que la muchacha. También, muy jóvenes que se casan. Tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque tienen que entonces quemar la etapa de la adolescencia. Sí. Ambos jóvenes. Entonces, por ejemplo, también hay muchachos que se casan. Y como quieran que seguir siempre en el escenario materno. Con papá y mamá. Otro problema. El que se casa, dice la gente, casa quiere. Sí, sí. Tienen que tener un trabajo fijo. ¿Verdad que sí? También dinero para llevar comida a la mesa. Sí. Hay que prepararse. Y también regalos que le gustan a las damas. Sí, porque te buscan la mil y una en el noviazgo. Sí. Luego que se casan, se olvidó todo. Entonces, el tiempo para el noviazgo es un tiempo muy lindo, muy chulo. En el cual la gente dialoga. Un noviazgo que hay pocas conversaciones. Interlantúan poco, entonces hay problemas. Claro. Creo que en el noviazgo hay que decir las cosas que le gustan y no le gustan. Claro. Y también conocer la familia de ambos. Sí, así es. Si usted ve entonces que la muchacha es un poco reverde con los padres. Asegúrese. Entonces, es un indicativo de que así será en el matrimonio. Si el muchacho maltrata a los padres, también te indican que lo hará con eso también. Entonces, a veces, aunque sean cristianos, a veces hay pelea. No, pero ven acá. Entonces, hay que saber que la familia de ambos tiene que estar de acuerdo. Mi familia y mi esposa, gracias a Dios, nunca hemos tenido ningún inconveniente en todos los años que tenemos de casado. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Y también otra cosa es, yo para casarme, lloré mucho, Damari. Adoró mucho. Sí. O sea, ambos oramos. Y faltaba ya una semana para casarme. Bueno, acá, tú me vas a querer conmigo casarte porque yo creo que el matrimonio es para toda la vida. Sí. Y dije, yo creo que también Dios me llamó para un ministerio. No sé cuál es, pero yo creo que Dios me llamó para algo. Yo no era pastor ni una de esas cosas. Un miembro de la iglesia. Dijo, sí, yo quiero casarme contigo. Ok, pues está bien. Un día yo, señor, mira, si esa va a ser mi esposa. Oye, qué cosa. Yo quiero que entonces el domingo, que yo voy a verla, quiero que tú la bauticen en el Espíritu Santo esta semana. Oh, Dios mío. Bueno, cuando fui a verla, dijo, ven acá, mía, yo tuve una experiencia. Dijo, dime, ¿qué pasó? Mira, yo estaba orando y de repente comencé a hablar en lengua. Dijo, oh. Esta era mía. Y yo digo, ah, no, está bien. Bueno, Dios entonces estaba orando. Ah, dije, bueno, señor, siento como un poco más de duda. Ay, Dios. Ella trabajaba. Y dijo, bueno, señor, mira. Voy ahí el viernes a su casa, a verla. Era inusual, yo nunca había ido así. Y si ella está en la casa, entonces, esa va a ser mi mujer. Bueno, veía y me cambié y cosas después. Y cuando llegué a la casa, la vi. Y yo, ¿qué pasó? No, que me enfermé y entonces estoy aquí en la casa. Dijo, wow. Pues entonces, dije yo, mira, yo oré por esto. Y dije, bueno, señor, ya está bien. No voy a pedir más confirmación. O sea, le pedí cosas raras porque era imposible. Entonces, y recuerdo que Abraham le dijo así también. Abraham le dijo a Eliezer, mira, búscame una muchacha para Isabel. Porque Isabel ya está bueno. Es un cuarentón. Y ya tiene que casarse. Entonces, cuando algo difícil, yo quiero que la mujer de mi amo, cuando yo entonces vaya y entonces vaya a aquel pozo y mira, si dice la muchacha, yo dale agua a tus camellos y también a ti. Entonces, esa es la señal. Y así aconteció. Sí. Ella duró casi más de un día entero dándole agua a esos camellos. Entonces, hay cosas que Dios la planifica desde antes de la eternidad. Por eso que hay mucho hoy noviazgo, mucho matrimonio. Que están totalmente un desastre. No buscan a Dios. Dios tiene que ser el centro de cada noviazgo y también de cada matrimonio. Sí. Esa es mi experiencia. ¿Por qué? Porque yo he visto muchos noviazgos desbaratarse. De años, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nunca buscan a Dios. También se queman demasiado. Sí. Entonces, comenzar entonces a hacer cosas incorrectas. Entonces, y a veces hay muchos picaflores. Tienen una muchacha, la dejan. Se buscan otra y se buscan otra. Y entonces, al final, entonces, quieren mujeres buenas, quieren a los otros. Pero ellos quizás no califican para eso. Entonces, hay que saber que el noviazgo es para conocerse. Así es. No es para hacer lo que uno quiera. Y también hay que respetar la libertad de la otra persona. El noviazgo no es una sola carne. No, no. Todavía no. Todavía. Eso es para el matrimonio. Sí. Entonces, a veces tienen muchos derechos. Dicen, mira, tú lo vas a estudiar. Tú lo vas a ir a tal parte. O sea, la tienen así como una esclava. Dicen, sierro, ¿dónde te vas? No, voy para tal parte. No, tú no vas para allá, sierro. Ese tema de sierro, sierro, noviazgo, se ve raro. Sí. La palabra sierro significa esclavo. Alguien que sirve a otra persona. Bueno, entonces, eso pasa muchas veces. Cuando la muchacha no tiene libertad para ella decidir el noviazgo, entonces cuando se case, será peor. No, y oiga otra cosa también que me llega a la mente. Y es que la mujer muchas veces cuando no se conoce por sí misma, entiende que cuando el hombre en el noviazgo le está prohibiendo, tú no vas para allá, ella cree que es que lo quiere. ¿Me entiendes? Esa es manipulación. Sí, ay, me quiere. Mira, sí, está enamorado de mí, mira, me está prohibiendo eso. ¿Me entiendes? Pero tiene que abrir los ojos porque si en el noviazgo ya te está prohibiendo, asegúrate que cuando se casen, cuando viene a venir donde la madre, tú ya vas a poder ir. Entonces, no es que te quiere, ¿entiendes? No es que te quiere, no es porque te prohíbe a que te quiere, sino que viene de esa raíz que quizás vio su familia, que quizás vio crecer, o sea, creció viendo a su padre en esa condición de ese liderazgo tan fuerte. Sí, a veces hay hombres que son, parecen militares. Sí, y eso es tremendo. Y yo creo que hay que respetar a la otra persona. Sí. Si tienen una novia o un novio, no es tu esposa todavía. No. Tienes que esperar para cuando te casas. Entonces, si hay cierta manipulación, entonces son señales de que esa es nuestra pareja. Otra cosa, y también si te invitas a tener sexo antes del matrimonio, eso no es de Dios. Claro, así es. Porque después, entonces, coméntanse el pastel y después no tienen deseo de casarse. Adiós. Bueno, entonces, y eso pasa muchas veces en este ámbito cristiano. Porque le piden la prueba de amor. Y eso no es bíblico. No. En la Biblia siempre los hombres cuando se casaban entonces, esperaban el tiempo oportuno. Y decían, bueno, vamos entonces a comprometernos y luego entonces en tal fecha nos casamos. Pero era cada quien en su casa, ¿no, Maris? Ahora no, tienen amor, van lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y domingo y domingo. Y la confianza en la casa. Demasiado. Que cuando va, mire, mire, esto es algo serio, porque ya usted no sabe si es esposo o es el novio. Porque usted lo ve que está metido en la cocina, que está el día entero en esa casa. En la habitación. En la habitación. Hasta se acueltan a veces. Dios mío, mire, nosotros no nos estamos inventando, son cosas que yo lo he visto, particularmente yo lo he visto. Y yo digo, pero yo no entiendo cómo es que tanta confianza, yo no me explico, qué tanta confianza es de ese novio o de esa X persona. Bueno. Y calla arriba y calla abajo, quizás en un motor muchas veces. Entonces, ¿me entiendes? Y no es que esté mal, no es que tú no te puedes montar, pero todo, 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 cuando se sale ya de lo normal, la gente comienza a verte, la gente comienza a observarte y tú vas perdiendo credibilidad como cristiano. Ya no te van a ver como cristiano, ya te van a ver como alguien normal del mundo. Exacto. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque la gente del mundo saben que nosotros somos cristianos y nosotros somos cartas abiertas para ello y nosotros tenemos que caminar derecho, ¿me entiendes? Ellos lo saben, que nosotros tenemos que caminar derecho y nosotros más tenemos que saber que ellos nos están viendo. Entonces, cuando ya a ti te ven calle arriba y calle abajo con una persona, tú una vez te van a preguntar, te van a preguntar, mira, o te preguntan si te casaste y si estás orando te preguntan, ¿ya tienen amores? Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos. Particularmente a mí, como le decía ahorita, soltera, yo cuido mucho eso de yo andar sola con X persona. Cuido mucho eso. ¿Por qué? Porque ya uno con ministerio que anda aquí, que anda allí, la gente siempre te va a estar mirando. Y nosotros decimos los líderes mayormente, ay, yo no quiero que pongan los ojos en mí. Y pues mira que sí, lamentablemente, lamentablemente los ojos van a estar puestos sobre ti. Y también una cosa, por ejemplo, si tu novio te insta a cometer pecado, no es de Dios. No. Te está usando como un instrumento para satisfacer sus deseos carnales. No, porque nos queremos demasiado, parece, y eso, y para probar, a ver cómo va a ser. Sí, sí. Se cae en el error. Y entonces, eso hace entonces que la presencia de Dios se vaya de esa persona. Así es. ¿Por qué? Porque el pecado se para al hombre de Dios. Entonces, yo creo siempre y nos voy a gozar. ¿Qué ves? Este es con principios cristianos, que amen a Dios. Dicen, no, yo no quiero pecar porque Dios me llamó a mí a servirle y ser tu testigo en la tierra. Entonces, el novio también tiene que saber que tiene que ser una persona también que cuide también a su pareja. Ambos cuidarse. ¿Por qué? Porque el respeto siempre debe existir siempre en ambas partes. Así es. Entonces, para eso es que hay que conocerse bien. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es diferente a la gente del mundo. La gente ve a uno como lo mejor que hay. Y es así. Y cuando uno da un mal testimonio en cuanto a la parte del noviazgo, entonces la gente va entonces a decir que realmente Cristo no está en esa persona. Así es. Entonces, hay un consejo que hay que saber. Que el matrimonio es para toda la vida. El sexo es para gente casada. No para el noviazgo. No, no. ¿Por qué? Porque la fornicación hace entonces que el cuerpo se ensucie de la persona. Así es. Y cuando va entonces a hablar con Dios, se siente mal. Sí. Dios perdona desde esta jura. Claro que sí. Pero si nos cuidamos, entonces van a tener un matrimonio bendecido. Y también que Cristo será el centro de ese matrimonio. Y para eso entonces hay noviazgo. Para hablar. Conocerse bien. Así es. Conocerse bien. No se apresuren. No, también, si oran demasiado y oran y oran, cinco años orando y no hay una reacción. No, tampoco así. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con la familia de tu novio o novia. Tú tienes derecho a investigar cómo es la familia de la novia o del novio. Porque es bueno saber cuáles son sus principios. Así es. También tienes que saber ser fiel también a tu novia y a tu novio. No puedes coquetear con otra muchacha. O otro muchacho estando ya comprometido con esa persona. Eso se llama fidelidad. Y es igual también que el matrimonio. Porque antes en la Biblia los matrimonios eran así. Hacía un contrato entre los padres de ambos. Entonces, le ha dado una carta a ambos. Dice, mira, ustedes están comprometidos. ¿Por qué se van a casar? Entonces, la boda corre de nuestra parte. Sí. Eso es chulo, ¿no? Claro. Ambos paran entonces trabajando, pero el bienestar de esos muchachos. Ahora, la cosa ha cambiado. Ya los muchachos son los que eligen a las muchachas. Sí. Dice, no, ese no va a ser tu esposo. No, porque yo no quiero demasiado. Ese es. Además, Dios me lo mostró en visión. Sí, sí. Que ese será mi esposo para siempre. Sí, yo creo en esas partes. Que Dios muestra, Dios revela. Sí. Y también Dios manda a gente a profetizar, ¿no? ¿Qué sé? Pero también hay que ver. Hay que ver. Si te irrespeta, te habla mal delante de las personas. Aun cuando novio, entonces es un indicativo que hay un peligro que se está avecinando. Y Dios lo está mostrando. Así es. ¿Por qué? Porque la vida de aquí en la tierra, yo sé que es un poco osca y diferente, pero yo creo que hay que haber una dualidad entre ambas personas. Entre el muchacho y la persona. Entonces, y también hay que ser sincero, Damar. Sí. Dice, mira, yo no me gusta que tú hagas esto. Te hable de esta forma. Otra cosa. La forma de vestir. De la muchacha y el muchacho. Tengo un novio, pero la mujer le espera con una ropa inadecuada. Sí. El hombre es diferente a la mujer. El hombre se enamora por lo que ve. La muchacha por lo que escucha. Entonces, pero hay ciertas ropas que no son adecuadas. Tiene novio, no, no son adecuadas. Tienen que buscar una ropa adecuada. Que no insiste entonces a la lujuria en el muchacho. Sí, sí. Yo sé que, no, pero ven acá y es así. Sí, eso pasa. Claro. Eso pasa. Porque tú eres un ser humano. Usted es cristiano, pero usted es un ser humano. Que tiene el deseo. Y más si eres cristiano. Que no toma, no vale, no hace nada. Solamente le sirve al Señor y trabaja. Entonces, cuando se comprometan, entonces tienen que también hablar de esas partes. En cuanto a la forma de vestir. La mujer tiene que ser cuidadosa en cuanto coge ropa se pone. Con el fin de no llamar la atención del muchacho. Entonces, eso pasa muchas veces que la gente a veces, para provocarlo, dice, mira, ¿te gusta mi cuerpo? Sí, le están preguntando. Pregunta, que son inapropiados. ¿Por qué? Entonces, es mejor evitar esa parte. Así es. Nadie es perfecto tampoco. No. Somos imperfectos. Cada quien es diferente. Te casas con una persona, entonces también van sus defectos ahí acompañados. Y que tiene que entender que son carácteres diferentes. Entonces, cuando nosotros pensamos que nos vamos a casar con el perfecto, hay problemas, grandes y serios. Sí, porque es que cada quien tiene diferente personalidad. Sí. Hay entonces un colérico, sanguíneo, concienzudo, flemático. Dígame usted a mí, con un colérico. Yo creo que debe haber una mezcla. Un colérico, un concienzudo. ¿Por qué? Porque alguien tiene la paz también en ese lugar. Si se lo da el mismo temperamento, hay problemas serios. Claro. Pero yo creo, Dios es justo y es poderoso. Siempre Él va ahí en balanza y dice, no, espérate, que la cosa no es así. Entonces, por eso que muchas veces nosotros vemos los matrimonios y decimos, no, pero ellos se ven bien. Porque, mira, hay uno que es colérico y el otro es flemático. Entonces, ahí, tú sabes, como que hay una balanza y cuando el otro se acelera, este viene y se queda calladito. ¿Entiendes? Entonces, ahí es que yo puedo identificar cuando es Dios que da, que dice que sí. Mire, me pasa eso a mí. Yo puedo escuchar toda la profecía del mundo, pero cuando yo veo que en el matrimonio, o sea, en los matrimonios, yo veo que viene, por ejemplo, el pastor Kelly y se acelera y viene Yanir y se queda callada. Yo digo, ahí está Dios. Yo, ahí, esa es mi aprobación de una vez, que yo digo, ahí está Dios. Porque, mire, si usted viene y se acelera, y Yanir y viene y se acelera, ¿usted cree que ahí va a estar Dios? No, es siempre un pleito tremendo. Es un pleito. Pero algunos de los dos tienen que callar. Algunos de los dos tienen que bajarse. El dominante siempre tiene que buscar a la gente que sea con un temperamento más bajo. Sí. Uno dice concienzudo, que son tranquilos, también son perfeccionistas, pero dicen que los polos opuestos se atraen. Negativos y positivos, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, yo creo en esa parte, sí. Dios nunca va a unir una gente de mismo temperamento, porque va a haber siempre una guerra constante en la casa. Claro que sí. Yo escuché a un hombre que decía que ellos son, los dos son dominantes, los dos. Ay, ay, ay. Dice que eso es terrible. Yo no quisiera imaginarme en esa lucha libre ahí. Dice, yo estoy aprendiendo ya a bajarme, pero es difícil. Entonces, es mejor que usted conozca bien la persona con la cual se va a casar para toda la vida. Sí. Hable de esas cosas. Yo antes hablaba con mi esposa, con mi novia, y mira, yo no me gusta tal cosa. Yo tengo tal flaqueza. ¿Me comprenden? O sea, te digo ahora estas cosas para que entonces sepas con quién te vas a casar. Sí. Porque no soy inmaculado. Ah, muy bueno, será perfecto, gloria a Dios por eso. Pero todos tenemos una pila de errores en nosotros. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que algunos son más hipócritas. No lo decimos. Sí. O sea, tapamos una apariencia de piedad. Y realmente somos otras personas. Pero con las parejas yo creo que hay que abrirse. Sí, sí. Hay que tener libertad para expresarse correctamente. Sin llegar a ofender. Y si es de Dios, entonces se van a casar un día. Así es. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque yo creo que la comunicación es vital en un noviazgo. Si no hay comunicación, entonces ese noviazgo va a terminar. Y si se casa, entonces será peor la situación. Entonces vamos a poder buscar, entonces, con tiempo la ayuda del Señor. También buscar consejería de personas de respeto. Y también reconocer que usted tiene una falta y tiene un problema. Y por favor, soltero. Si está usted entre los 30 años soltero, ¿qué está esperando? ¿Qué espera? ¿Se va a poner viejo? Esperando. Usted corre peligro. Es mejor entonces, busca una muchacha. Afírmate. Hora, pero también reacciona. Háblale a alguien. Y si fracaso, bueno, eso es parte de la vida. Lo importante es que ya está bueno. Tienes ya que casarte, formar un hogar estable. Ya con 30 años ya está bien. Así es. Una muchacha de 25 años ya está lista porque ya creo que ya es profesional, sabe lo que quiere y entonces ya tiene una edad correcta para tener hijos, formar un hogar estable. Pero esperar tanto tiempo, después entonces te le va el deseo de casarse. El problema, pastor, ya como para concluir, para ir concluyendo. Lo que pasa es que muchas veces tienen el deseo de casarse. Tienen el deseo de tener una familia. Pero entonces no te prepara. Pero cuando la novia, cuando la chica se te acerca y tú la estás conquistando ahí, la muchacha te pregunta que qué tú tienes. Y tú no le sabes decir si tiene una cama, si tiene un juego de comedor, si tiene un empleo. Pero muchas veces lo tienen el empleo, pero no se dedican a ir comprando. Entonces, yo soy de la que pienso que si usted está por ahí mirando, observando una joven, así me invito vaya observando una cama, vaya observando un caldero, vaya observando una estufa, un tanque de gas. La mesa. Sí, mientras usted va observando a la muchacha, vaya observando los trastes, lo que usted necesita. Y cuando la muchacha le diga que sí, mire, usted va a estar bien preparado. Pero si usted no está observando los trastes, ni está observando una casa, ni absolutamente nada, deje de estar observando a la muchacha, deje que la muchacha. Ahí no hay futuro. No, deje que la muchacha siga para adelante. Y muchas veces cometen el error de Amaris de una cosa. Se casan con un préstamo. El gran dilema. Sí. No, no, el que se va a casar, creo que debe tener antes de prepararse. Porque para eso se preparó. Sí, sí. Un año de amor, tres años, de compromiso. Ah, tengo tres años ya de compromiso. ¿Y qué tiene? No, no tengo nada. Pero Dios nos va a proveer. No, es una falta de respeto, creo yo. Y también de responsabilidad. Estamos en una época ya de que las parejas que se van a casar ya tienen que tener todo listo. No puede tener tampoco deuda en el noviazgo. Porque si tienen deuda, entonces va a ser peor la cosa. Entonces, y eso pasa muchas veces. Vamos a hacer un préstamo de 100 mil pesos para casarnos. Y entonces pregunto, ¿de qué van entonces a vivir los últimos, los primeros meses? Debiendo. Con deuda. Imagina que a alguien se case y al día siguiente diga el esposo, estoy preocupado. ¿Qué tiene mi amor? La deuda. No sé cómo vamos a pagar el taco. Dios mío. Entonces Dios es un Dios sabio y también le dio a la vez sabiduría. Prepárese corazón antes de. Así que, un consejo para ustedes jóvenes, solteros y solteras. Entonces, es tiempo ya de que comiencen a buscar y a mirar. No oren tanto. Hablen. Si le cabía una muchacha, dígaselo, expréseselo. ¿Por qué? Porque Dios le dio solamente a Adán una esposa. Así es. A más nadie. ¿Quién tiene que buscársela? Entonces, ya es un tiempo de que hay que madurar en los principios bíblicos. Y eso a veces está, entonces, causando que muchas veces estén solteros porque piensan que Dios le va a enviar la muchacha o el muchacho. No, eso no va a pasar. Si no habla, te va a caer solteros para siempre. Ya usted sabe. Yo le hablé a lo que es mi esposa, le hablé. Claro. Claro. Le dije yo, mira, hoy tú vas a decir que sí o que no. Así. Claro y preciso. Llanamente. Dijo, sí. Y yo, ¿y por qué? Ella ya está bien. Ya tenemos tiempo conociéndonos y hablando. Entonces, yo quiero comprometerme contigo. Así que, hoy es el día. Hoy es el día, un 31 de diciembre. Ay, 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 ay. Este mes acelera a muchísimas personas. Porque entienden que se está yendo el año y que Dios tiene que decirle que sí. Y yo le dije a ella, mira, Emma, yo sé que tú quieres. Eso es un compromiso. Sí. Dijo ella, ah, sí. Y pues está bien, dijo ella. Y entonces, bueno, ya tenemos amores. Y pues da un besito. ¡Ay! Pero puede ser así. Sí, sí, sí. Dios no duró ni un segundo. Ya. Entonces, hay que ser sabio. Si usted ve que la muchacha está en usted, entonces háblele. Sí. Abra su corazón, sea suelto. Le dice que no, bueno. Entonces busca otra. Claro. Y sigue buscando, va a ser que la va a encontrar. Y también usted, la madre, también. ¡Ay! No, ya es tiempo, la madre, hay que formalizar. Sí, porque llegar a una edad solo no es bueno. Hay que formar un hogar. Un día se van papá y mamá, se van de la casa, parten con el Señor. Entonces uno queda solo. Entonces hay que saber que un día hay que casarse. Sí. Y va a un hogar. Y eso entonces va a traer en el hombre, la mujer, estabilidad emocional. Yo sé que no ha estado mejor que otro. Pues si acaso, no lo ha. ¿Usted está soltero? Está bien. Aproveche. ¿Está casado? Está bien. Aproveche. Sí. Viva su etapa en la vida. Así es. Dijo alguien, de ambas cosas la seguro que un día se va a arrepentir. De estar casado o estar soltero. Pero yo creo que si Dios está en el asunto, entonces todo va a estar bien. Así es. Así es. Así que muchas gracias, la madre. Amén. Gloria al Señor. Por invitarme a tu programa. Y gracias porque creemos que Dios es bueno y quiere que los jóvenes, también formen unos viagos sanos. Así mismo. Que honren y glorifiquen al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Así que recuerde que este es su espacio, tiempo de restauración hoy con una palabra muy poderosa. Gloria al Señor de un noviazgo. ¿Cómo era el tema? Un noviazgo sano. Un noviazgo sano. Amén. Así que si usted está corriendo peligro, vaya a la presencia del Señor y dígale, Señor, ¿qué está pasando con este noviazgo que estoy llevando? Amén. Gloria al Señor. Así que nos despedimos de este es su espacio, tiempo de restauración. Y no olviden nunca suscribirse a este es su canal CDR. Amén. Comparta con sus familiares, comparta con todos sus vecinos esta transmisión. Y yo sé que Dios le va a bendecir de una manera especial a través de este su programa. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Damaris Faber Hernández, su hermana y su amiga, compartió con ustedes en esta hora. Bye.